Muy buenas a todos, espero que estéis muy muy bien, bienvenidos a su canal cripto preferido. El día de hoy les quiero presentar una nueva oportunidad que nos da Binance, este nuevo launch pool que vamos a estar ganando sin ningún riesgo. Estamos hablando del token Aevo, una plataforma que la verdad es una locura. Hoy la vamos a estar investigando y también por estar participando dentro de esta DEX, que es básicamente una exchange descentralizada, ahora vamos a estar viendo. Vamos a estar ganando tokens absolutamente gratis, vamos a poder competir en este airdrop que la verdad que está muy interesante y ya sabemos que pasa cuando un token se lista en Binance. Este token ya lo podemos estar generando desde ya, bien, y además también ganarlo por Binance. Entonces tenemos un 2 win to win, la verdad que está bastante interesante. Bien, les voy a estar enseñando este nuevo launch pool y cómo van a poder participar dentro de este airdrop que la verdad que está bastante bien y todo pueden hacerlos porque la verdad nos está dando una oportunidad muy interesante el cual podemos entrar y ganar desde ya y ser elegibles y empezar a acumular volumen el cual nos va a estar dando el airdrop a Evo, que la verdad que como les digo, muy probablemente meta, si no me equivoco, rondando un por 20 a un por 30. Ahora lo estoy contando bien, tengo datos muy importantes que les voy a estar contando con ustedes. Bien, antes de pasar el video también te quiero recordar que este es un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, acá en tu hermosa y me gusta y sumote a nuestra hermosa comunidad que siempre estamos ahí 24-7. Y nada más, voltamos rápidamente al video del día de hoy. Acá estamos dentro de Binance. Bien, si o si necesitas tener una cuenta de Binance, en la descripción te dejo obviamente un link en el cual te vas a poder crear una cuenta de Binance. Y además, si te creas una cuenta con el link que está abajo, puedo conseguirles que todos los que se registren dentro del enlace van a poder ganar de por vida un porcentaje de las comisiones que van a estar ustedes generando. Entonces se le va a ir devolviendo básicamente un 20%, que la verdad que está bastante bien. Por tradear obviamente van a poder, tanto sea en futuros o en spot, también van a ganar un extra con Binance. Bien, perfecto, acá básicamente estamos, la verdad que es bastante sencillo, ya tenemos un montón de estos videos en el canal que son los Launchpools, que la verdad que es una de las pocas formas de ganar dinero sin riesgo, muchachos. Bien, presten atención, dentro del mundo cripto hay muy pocas cosas que se ganan sin riesgo. Y más si son este tipo de oportunidades, el cual tenemos unas ganancias muy grandes. Si bien existen los staking flexibles, que nos dan una pequeña cantidad muy chiquita, acá estamos ganando en poco tiempo, en menos de 5 días, el 2 al 5% de la inversión que nosotros metamos sin riesgo. ¿Se entiende? Entonces, perfecto, estamos dentro de Binance, venimos rápidamente al apartado de Launchpool, tenemos acá el apartado que dice más, y acá tenemos rápidamente al apartado que dice Launchpool y Launchpad. Bien, venimos acá y acá lo tenemos. Bien, como vemos anteriormente, ya tuvimos unos tokens anteriores, como vimos Portal, Pixel y demás. Ahora actualmente dice próximamente a Evo. Bien, vamos a entrar directo acá, que la verdad que está bastante interesante y estamos a tiempo. Por eso les traigo el video el día de hoy, así ustedes ya pueden entrar y del momento, un segundo, poder empezar a generar. Tocamos cualquiera de los dos, por ejemplo, le damos acá a FD, USD o BNB. Ahora voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Bien, y nos está contando que este iDrop va a arrancar dentro de 9 horas. Bien, este Launchpad está haciendo una cuenta regresiva y desde ya podemos empezar a generar dentro de este Launchpool. Bien, ¿cómo hacemos? Muy sencillo. Bien, yo por ejemplo, tengo acá esta cantidad de Evo esperando para poder arrancar. Tengo algo de 100, casi 105. Bien, perfecto. ¿Cómo podemos hacer? Le das acá al botón de Staking. Yo ya tengo una cantidad destinada, que básicamente ya está esperando, está agazapado para que alarguen la bandera cuadro. Si puede arrancar, lo voy a hacer con ustedes porque la verdad es que es bastante sencillo. Lo toco acá en Reembolsar, puedo sacarlo, listo, perfecto, ya no tengo ninguno. Bien, entonces, ¿cómo es esto? Bien, tenemos 5 días para farmear este token. Bien, esta cantidad que tenemos acá. Con los FD, USD. FD, USD, recuerden que es 1 a 1 con el dólar. Bien, si yo quiero desde ya, puedo asignar los FD, USD que yo ponga y los BNB. Bien, ahora sí, cuando arranca el momento, un segundo ya empezarán a generar. Muy sencillo, yo puedo sacar y ponerlos en Staking cuando yo me dé la gana. Puedo dejarlo 1 hora, media hora, 40 minutos, 5 días, 3 días, etc. Bien, le doy acá el Staking, los dejo acá farmeando. Y con eso, cuando ya arranque la cuenta regresiva a cero y empiece a hacer de 5 días una cuenta regresiva, ya puedo empezar a generar. Listo. Esto ya está empezando a contar cuándo haga la cuenta regresiva. Pero está bien, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene en BNB o en BUSD. En FD, USD, perdón. Bien, yo, por ejemplo, yo le tengo mucha, mucha, mucha fe a lo que es BNB. Yo soy holder de BNB hace un montonazo de tiempo. Y tengo esta cantidad, como saben, hace mucho tiempo. Bien, ¿cómo sabían ustedes lo que me decían hace mucho tiempo? Yo arranqué con 8 BNB acá. Y con todos estos launch pools que ya vamos, como no sé, como vamos algo de 9 o a 9, 10 más o menos de estos launch pools. Bien, yo arranqué con 8 y hoy en día yo tengo 11 y medio. Todo lo que voy generando, yo lo reinvierto y compro BNB. Obviamente yo soy holder de BNB y vengo comprando desde abajo de los 400, desde los 300, perdón. Hoy en día está rondando los 420 más o menos. Entonces vengo en super profit con BNB y con todos los que voy sacando. Más o menos voy sacando de a 300, 250, depende obviamente del momento que yo venda. Listo. Entonces ya dejo acá mis BNB y mis FD, USD. Perfecto, pero tenito, ¿qué es este token y cuánto va a valer? Bien, vamos paso a paso. Bien, acá estamos dentro de lo que es Aevo. Aevo, para el que no lo conozca, es una DEX. Básicamente, ¿qué es una DEX? Es una exchange descentralizada. La diferencia entre una DEX y una SEX es que prácticamente una está regulada, bien, y la otra no. Entonces, ¿cómo es esto? Bien, nosotros obviamente tenemos Binance, que es una SEX, que es una exchange centralizada, y una DEX es descentralizada. Arrancando por esa gran diferencia entre uno y otro. Listo. ¿Cuál es la ventaja que tiene acá? Que nosotros todo lo que movamos acá, tanto sea el volumen este o cual que sea, bien, nosotros lo que tenemos acá no va a estar registrado en ningún lado. Obviamente no va a estar regulado por ninguna entidad financiera de nuestro país. Entonces esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Obviamente en Binance, quieras o no, obviamente siempre va a estar regulado por nuestro país. En este caso que sería Argentina, la FIP, pero obviamente todos los países tienen un ente regulatorio distinto, ¿no? Bien, arrancando por esa parte. Listo. ¿De qué se trata entonces? Básicamente es una plataforma el cual nos permite operar en futuros de forma descentralizada, la cual nos va a estar dando tokens a Evo por generar volumen. Pero Tarito, bueno, acá obviamente necesito mucha plata para poder traer. No, muchachos. Bien, presten atención a esta parte y miren lo que está acá abajo. Bien, miren esta parte que tenemos acá. ¿Qué significa? Perfecto. Bien, ¿cómo hago para entrar? Muy sencillo. Yo ya, por ejemplo, lo voy a hacer con ustedes. Vamos a desloguearnos. Perfecto. Necesitamos una cuenta de Binance y estar dentro de la TRC20. Bien, no nos va a cobrar comisiones grandes ni nada. Tranquilo, bastante que pregunten eso. Perfecto. Le damos acá a conectar. Por ejemplo, yo le elijo mi Metamax o podemos hacer con la que ustedes quieran. En la nueva Metamax le damos a continuar. Acá, por ejemplo, nos dice que podemos depositar tanto en Ethereum, en Optimism y Arbitrum. Bien, yo le dije Ethereum. La verdad es un poquito más cara, pero la verdad que no me hace tanta diferencia. Bien, pues yo tengo un dinero acá. Listo, perfecto. Y podemos depositar USDC, USDT, Ethereum o Bitcoin. Obviamente nosotros, yo lo que tengo actualmente es acá un poco de Ethereum. Son algo de unos 10, 15 dólares. Perfecto. Depositamos esta parte y ya estamos dentro. Así de sencillo. Listo. Bien, ahora nosotros obviamente podemos operar tanto sea en Long o en Short. Básicamente si decimos que Ethereum suben o Ethereum baja. Así de simple. Tan simple como eso. Bien, a elegir la palanca. Y listo. Nosotros, por ejemplo, si ponemos 10 dólares, por ejemplo, apalancado por 200. La verdad que es bastante simple. Si hacemos 10 dólares apalancado. O sea, nosotros hacemos una apuesta, entre comillas. Que decimos que ponemos 10 dólares por 20. Nuestro volumen, nuestro apalancamiento. El volumen total va a ser de 200. ¿Se entiende? Ahora, pero tenito, esto la verdad que es muy poquito el volumen que voy a generar. Porque tengo poco. Bien, acá arranca en juego esta parte. Por tiempo limitado, hasta que termine lo que es el tema del lanzamiento del Launch Pool. Bien, hasta que termine el Launch Pool. Nosotros tenemos acá este porcentaje muy interesante. El volumen que nosotros hagamos. Bien, va a estar multiplicándose por 10 o por 100. Nos está dando este como bonus, por así decirlo, para ganar más volumen. Y así todos tenemos esa oportunidad. Obviamente, si vos moves mucho volumen, más otro por 10 o por 100. Es una auténtica locura. Pero acá nos da una ventaja muy, muy, muy grande. Bien, entonces ya sabemos lo que es a Evo, de a qué se trata. Y este bonus que la verdad que está bastante, bastante, bastante interesante. Ahora, ¿cómo se gana el token? Obviamente, cuanto más volumen vos tengas, más tokens te van a repartir. Y lo vas a poder retirar directamente a tu Metamax en Ethereum. Así de simple. Tan simple como eso, lo vamos a ver por acá. Bien, tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué onda esto? Bien, Evo la verdad que es una plataforma muy grande que se está haciendo conocer muy fuerte. Acá, por ejemplo, podemos ver que ya tienen unos 80.500 seguidores. Como vimos, ayer, hace menos de 24 horas, ya lanzaron lo que es el tema de Launchpad. Ya Binance, el mismo Binance lo publicó. O sea, una auténtica, como le digo. O sea, es algo muy grande. Acá, por ejemplo, tenemos una asociación entre Evo y Binance. Y acá arranca, como les digo, cuánto puede llegar a valer este token. La verdad que está bastante interesante. Yo lo voy a compartir porque la verdad que me interesa muchísimo. Bien, este token va a valer más o menos lo siguiente. Bien, si nosotros sabemos que venimos acá, donde dice reporte de investigación, nos hace como un pequeño resumen de lo que es el proyecto. Bien, ven, tocamos acá y nos viene a esta parte. Bien, de todo esto, lo más importante es lo siguiente. Bien, acá nos va a dar un pequeño resumen de, por ejemplo, cuánto es el dinero que recaudaron. Por ejemplo, ronda semilla. Bien, recaudaron casi 19 millones, o sea, rondeados para arriba. La serie A, o sea, una auténtica locura, todo lo que recaudaron. Bien, y por eso es que obviamente pueden entrar en Binance. Bien, pero lo más importante es este cuadrito que está acá. Bien, yo con esto ya me manejo bastante, bastante, bastante. Y con eso es un super mega resumen. Bien, ya sabemos de qué se trata. Ahora sabemos, vamos a ver cuánto es lo que va a valer aproximadamente. Bien, lo más importante es lo siguiente. Circulación inicial. Suministro cuando se cotice en Binance. Bien, acá nos está contando que va a estar rondando cerca de los 100 millones. Bien, 110 millones, perdón. Bien, y vamos a compararlo con el anterior, con Portal. Bien, Portal, este token que actualmente está valiendo algo de 2 dólares con 21 centavos, que supimos verlo en los 4 dólares, pues retrocedió como hace siempre los tokens de Binance, que pumpean meter un por 20, se mantienen en un por 8 y después empieza el lateral ascendentemente. Bien, actualmente lo tenemos en 2 dólares con y pico. Bien, redondeamos en 2 dólares con 20. Listo, perfecto. Bajamos un poquito más y acá arrancamos con esto. Bien, empieza la comparativa. Bien, vamos a tener menos supply. Bien, preste la atención. Menos supply inicial. Acá este tuvo 167 millones. Bien, este tubo va a tener 110 millones. Bien, suministro total de tokens. Bien, la cantidad de tokens que van a existir y no se van a emitir nunca más. Bien, hay un billón de tokens. Bien, y Portal, un billón de tokens. Entonces, acá arranca lo interesante. Portal llegó prácticamente a los 4 dólares, retrocedió a los 2 dólares más o menos y ahora viene ascendiendo nuevamente. Hoy subió casi un 8%, rondeamos para arriba. Bien, y acá básicamente la misma historia. Entonces, muy probablemente el token Aevo va a estar rondando entre los 2 dólares y los 3 dólares a más. Bien, obviamente va a meter un pumpazo, va a retroceder y después va a lateralizar hacia arriba como hicieron todos los tokens de Binance actualmente. Entonces, resumen general. Bien, yo lo que les recomiendo, muchachos, siempre digo que no son consejos de inversión y demás. Bien, este es una muy buena forma, obviamente, de ganar dentro del mundo cripto tokens absolutamente sin riesgo y acá después de retirarlo y hacer lo que vos quieras, vas después a la billetera spot y los vendés y listo. Sacás un profit y los mantienes en un USDT, compras BNB, compras lo que vos quieras. Eso ya depende de ustedes, muchachos. Bien, esto es lo que voy a hacer yo. Bien, obviamente este es dinero mío, obviamente no me lo da nadie. Es el dinero con lo que yo trabajo y lo que voy haciendo constantemente, una bola de nieve y así cada vez voy a generar más tokens dentro. No va a ser ni el primero ni el último token que se va a necesitar dentro de lo que es el Launch Pool de Binance. Así que, por favor, presten mucha atención a esta parte. Y, como siempre les digo, si no tenés una cuenta, en la descripción tenés el link el cual te vas a poder generar, obviamente, y así ganar estos extra dentro de las comisiones. Bien, como siempre les digo, si pueden compartir el video con sus amigos, así se enteran muchos más. Y de a poquito van entrando de forma segura, que yo los voy a ir guiando de forma segura para que puedan ganarse estos tokens. Mucho o poco, siempre profit es profit entre ellos. Así que, si llegaron hasta acá, espero que les guste el video. Recuerda dejar otro hermoso like, suscríbete si me estás viendo y también recordar activar la campanita así para pedir tu notificaciones cuando tenemos el próximo video. Este es el video por hoy. Nos vemos. Chau. 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 Chau.